Bienvenidos a una nueva edición de su canal, El Cámara Libre con Chavo y Sergio. Siempre pensamos mucho en lo que ustedes nos piden, en lo que nosotros hemos tomado de alguna manera. Cuando iniciamos éramos un canal muy versátil y lo seguimos siendo. Pero nos hemos enfocado últimamente a lo que ustedes añoran, a lo que ustedes quieren. Esta vez estamos caminando, yo creo que ustedes ya lo habrán más o menos reconocido. Porque estamos muy cerca del Paso Texas, estamos muy cerca del Paso Texas. Creo de una manera a un costado del malecón, ¿sí? Aquí lo que está ahorita enfocando Sergio, por ejemplo, algo muy juarense. No sé qué tan típico será donde ustedes están. En California, a lo mejor en Albuquerque, en Carolina del Norte, en Denver, no sé. Pero las canchas de fútbol, o sea, ¿qué juarense no de repente venías y jugabas en las canchas de tierra? Que en este caso, fíjense que han cambiado en relación a 20 o 30 años para acá. Usted las ve. Y algo, algo bien típico, algo bien típico en Ciudad Juárez, es por ejemplo, ahorita estamos en el invierno. Pero ¿quién no jugó alguna vez a 40 grados? A 40 grados de temperatura como a las 2 de la tarde. Con un calor desgastante, eso es bien juarense. La sociedad juarense es muy futbolista, es muy futbolística. Aunque el béisbol ha cobrado fuerza. Y por cierto, les comento que es el deporte que más me gusta, el béisbol. Pero yo creo que no me ciego a pensar que el fútbol es lo que la gente juega, así, más añora, o sea, más recuerda, más juega, así. Aparte, como tenemos equipo de primera división, comprado, ¿verdad? Sin haber ganado el derecho a ascender, pero está comprado el fútbol. Y ¿cuántos anécdotos hay por acá? Porque estamos aproximándonos. Entonces, todavía no vamos a terminar el video, por supuesto, pero les cuento antes de llegar que vamos a desembocar en un lugar que se llama el Electric. ¿Quién no conoce el Electric en los años, a lo mejor, noventas, dos miles, o así? Pero muy bien, cuéntenos desde donde usted se ubica, desde donde usted se encuentra, qué es lo que más extraña de Ciudad Juárez. Nos gustaría que lo hicieran patente en sus comentarios. Ahorita me estaba contando Sergio, Sergio García, que estaba en este momento a la cámara, me estaba contando, de alguna manera, de sus aventuras en Denver, porque Sergio estuvo trabajando un tiempo allá en Denver, y nos veníamos acordando de qué es lo que más extraña, ¿sí? Por ejemplo, hay quien extraña más a las personas que se quedaron acá. Por cierto, hubo una persona, cuando grabamos el video del Noah Noah, de Juan Gabriel y las máscaras, que nos decía que es de Dallas, Texas, que es de Dallas, Texas, y que aquí dejó a su gran amor, así nos lo platica. Entonces, hay añoranzos, pero cuéntanos si añoran más a lo mejor la comida, a lo mejor los antros, a lo mejor la bebida, a lo mejor la gente, ¿sí? La cultura de las personas, no sé. Cuéntanos qué es lo que más añoras desde allá, desde donde te encuentres. Saludos a los cinco países que nos sintonizan, los cinco países que nos ven. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, sí, por supuesto, también a Brasil. Fíjense que por aquí, por donde andamos, yo me acuerdo que aquí había una escuela de fútbol, ¿eh? Aquí había una escuela de fútbol, yo lo recuerdo perfectamente, porque varios alumnos venían hacia acá, inclusive la cancha, yo me acuerdo que estaba empastada. Aquí donde Sergio está enfocando este letrero que dice Restaurant Bar, ¿sí? No te vayas a cruzar. Dice Restaurant Bar, aquí había como un lugar de trova. Había un lugar de música de trova, usted sabe cuál es la música de trova, pero aquí había, yo me acuerdo, inclusive, haber visto al cantante más o menos famoso, Alejandro Filio, aquí, en este lugar, pero estoy hablándole de hace unos, yo creo que fue hace unos 20 años. Ha cambiado, ha cambiado mucho esto. Aquí lo que se ve en esta plaza es como, como prosperidad. Yo veo más o menos como prosperidad. Yo no sé por qué, damas y caballeros, hay algunas plazas que, yo no sé si llamarle, que están saladas, pero no se para mucha gente por ahí, no se ve que haya futuro, y sin embargo esta plaza da buena vibra. Algún día visitaremos, por ejemplo, o plaza de las Américas, que se empezó a caer solo, les platico, se empezó a caer solo, de repente, ahorita lo están tratando de reintegrar, lo están tratando de restablecer, pero sí hubo un bajón. Entonces, como le decía, estas calles también tienen una gran cantidad de historia, de hecho ahorita, que es cosa, de alguna manera, de todos los días, de todos los días, vimos una especie de emigrante que regresaron, que acaban de retornar del puente, ahí lo vimos cargando sus maletas. Y, pues, repito, actualmente es cosa de todos los días, tenemos una gran cantidad de emigrantes, ya no cubanos en Juárez, porque hace meses teníamos muchos cubanos, ahora tenemos una gran cantidad de haitianos, y están viviendo en un centro comunitario, el cual esperamos en un momento dado ir. Vean, aquí tenemos bastante terreno despoblado, a lo mejor alguna persona empresaria, millonaria, no sé, podría intentar poner un negocio por aquí, con la ventaja de que tendría público, o clientes, o pacientes, no sé, de los dos países, y eso sería, de alguna manera, muy interesante. Estamos por aproximarnos a una plaza que tiene dos pisos, y que, como usted va a leer, se rentan locales, ¿eh? Pero fíjate, qué curioso, hasta te tipifican, o sea, te tipifican de qué debe ser el giro de tu negocio. Dice, ahorita que nos acerquemos más, Sergio lo va a tomar, para oficina, consultorio, ¿sí? Como que, de alguna manera, como que te encasillan, ¿no? Te encasillan o te obligan a cierto giro. Los platicamos porque hemos ido a preguntar, ¿eh? Hemos ido a preguntar, ahí donde se rentan locales, esta plaza también, de alguna manera, es de las plazas que yo llamo, con todo respeto, como saladas, ¿sí? Porque los negocios que aquí hay, normalmente no sé por qué, pero no prosperan. De alguna forma, algo debe tener que ver. Si alguna opinión tienen, podrían hacérnoslo saber de alguna manera. Vean cómo está medio deteriorada el lugar. Sí, hay bastantes negocios, pero hay muchos que todavía están, de alguna manera, en renta. Estamos muy cerca de donde les habíamos prometido, cuando iniciamos el video. Ahorita, a la brevedad, nos podemos cruzar. Pero miren, este estacionamiento, yo me acuerdo mucho. Vamos a hablarles rápidamente de la historia del Electric, la que nosotros conocemos. Era un lugar que nosotros empezamos a acudir aquí, desde los años finales de los noventas. Por ahí, como de 1999, 2000, por ahí, cuando todavía estábamos en la escuela, solíamos, solíamos acudir mucho aquí. Y aquí tiene el estacionamiento. Mira qué pasa eso. Aquí poníamos el auto. Aquí poníamos el auto. Es que veníamos en auto, ¿verdad? Cuando eres estudiante, no siempre tienes auto. Todo este lugar era... Yo llegué a ver que había hasta 3,000 personas adentro del Electric. Es a donde vamos a llegar. Es el lugar tan famoso. Pero, quebró. ¿Qué fue lo que ocasionó que quebrara el Electric? Rápidamente le decimos, en el año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en New York, por parte de terroristas, de alguna manera, del Medio Oriente. Empezó a bajar la gente. La gente de Estados Unidos ya no cruzaba. Y nosotros lo vivimos. Empezamos a ver, de alguna manera, que cuando antes había 3,000 personas, llegó a haber 40, 50 personas, inclusive en ocasiones menos. Y eso fue lo que empezó a ocasionar, que el Electric quebrara. O sea, que de alguna manera fracasara o se fuera a la banca rota. Bueno, aquí estamos exactamente en las instalaciones que es ahora. Ahora es un casino. En fin, ahora es un casino llamado Crown. Yo nunca me imaginé, después de algunos 4 años de venir al Electric, que 20 años después o 21 años después, yo siguiera viniendo. ¿Sí? Siguiera acudiendo, pero ahora acudo como jugador de apuestas. O sea, soy muy dado a entrar al book de deportes y jugar. Sobre todo béisbol, básquetbol, etc. Pero aquí lo tiene, tiene mucha historia. Ahí ven el logotipo, que es el Crown Casino. Debe tener fácil, fácil, debe tener más de 15 años establecido este lugar. Que repito, sustituyó a ese lugar de baile favorito de los juarenses, que era el famoso Electric. Y, ¿cuánto llevamos de video? Siempre me gusta interactuar con Sergio. ¿No sabíamos, Sergio? ¿Cómo estamos? Van nueve minutos. Nueve minutos. Ok. Estamos muy cerca de terminar con el video. En otro video, si usted así lo pide, si usted así lo quiere, podemos hacer un video. ¿Recuerda usted aquellos antros como el pueblito mexicano? No, el OLE, perdón. Donde ahora ya es una oficina de trámites administrativos, ¿sí? Y con la imagen de la avenida Lincoln, los dejamos, los dejamos. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y los que ya están suscritos, recuerden darle like a nuestros videos. Y esto fue una misión más de Cámara Libre con Chava y Sergio. Sergio García en la cámara y Salvador en la voz y la imagen. Hasta pronto.